Una vez más se llevó a cabo el teletón de Televisa, la expectativa era mucha ya que con la difícil situación que atraviesa la televisora, se creía que una vez más podrían fracasar y no llegar a la meta, por lo que sería la prueba más clara de que Televisa estaría ya en una situación extremadamente difícil, de la que ya no podrían salir, pero se dieron los resultados y el teletón sí alcanzó la meta e incluso la superó por poco menos de 40 millones de pesos, por lo que fue declarado todo un éxito, pero ante esto las dudas en redes sociales no se han hecho esperar, y es que muchos creen que todo fue una farsa, un truco publicitario, ya que no alcanzaron la meta, pero ya tenían planeado todo para decir que sí lo lograron, y con esto demostrar que la gente sigue creyendo en ellos, esto al parecer quedará solo en rumores, ya que será una de las cosas más que no se pueden comprobar, pero que no suenan difíciles de creer, ¿Cuál es tu opinión sobre esto? ¿Crees que de verdad se haya alcanzado la meta? ¿O fue una mentira para sostener lo poco que queda en pie de Televisa? Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.